O va a ser que no Dice que el que tiene un amigo es como el que tiene un tesoro Y que no hay dos sin tres Dice que tanto tiene Dice que tanto vale O va a ser que no Dice que el que ríe en los últimos ríemeos O va a ser que no Eso de que te sirve cuando todos son hallados Y hago mi ortigue No, 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 no No tengo a nadie ni perrito que me ladre O va a ser que no No, no, no ¿Acaso tú te crees lo que dijo el barquero? No, 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 no Las niñas bonitas nos pagamos dinero O va a ser que no No, 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 no Tú me estás liando, tú me estás liando No hay dos sin tres No hay dos sin tres Eso dice O va a ser que no No hay dos sin tres No hay dos sin tres No O va a ser que no No, 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 no Y fíjate cuando yo voy Tú dices vengo No, 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 no El tirafoja me ha inestado en el tormento No, 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 no Y tu paladrita se la lleva el viento No va a ser que no No, no, no A palabras necias ¡Bofetones! Donde las tomas las dan Donde las tomas las dan Toma, daca Toma, toma No, 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 no No tengo a nadie ni perrito que me ladre No va a ser que no No, no, no Tú solo quieres arrimarte a mis sardinas No va a ser que no No, no, no Y el que calla otorga Y el que calla otorga No va a ser que no No, no, no Porque la chita callándome está vacilando Dice que es de tal palota la astilla Pero que dice tu chiquilla Que mi padre es carpintero Yo le hace barcos y veleros No va a ser que no Dice que tanto tiene Dice que tanto vale No va a ser que no Yo solo sé que tengo para ti Un caballo en los trigales No va a ser que no Recuerda Que el que calla otorga El que calla otorga No va a ser que no No, no, no A la chita callándome está vacilando No, no, no Yo ya mi macho Que ya no vale No va a ser que no